Bueno, contanos cómo está marchando el negocio. En la parte, bueno, es un año bastante atípico, digamos, en el tema de la economía, como sabemos todo, pero es un año, nosotros, gracias a Dios, en la parte de floricultura está bastante estabilizado el mercado y hay un consumo estable, digamos, que eso nos permitió pasar el año más o menos decente. Y en la parte industrial, la parte de invernáculos y todo lo que sea equipo de riego, con el precio del dólar se frenó bastante, o sea, hay mucha demanda, pero al momento de hacer los números se fueron bastante hacia arriba, entonces la gente un poco que se retratrajo un poco el mercado, digamos. Bueno, en materia de invernáculos, Agrodema maneja una tecnología que es de punta aquí en el país. Sí, nosotros, a raíz de nuestros cultivos, digamos, vinimos durante 10 años desarrollando, o sea, es lo que yo te he comentado hoy, o sea, toda la tecnología está disponible en el mundo, pero implementarla acá sale mucho dinero, estamos hablando entre 300 a 550 euros al metro cuadrado. Entonces, para poder seguir avanzando en los cultivos, digamos, nosotros fuimos desarrollando, trayendo, adaptando la tecnología acá a la Argentina y hoy ya estamos con los sistemas de refrigeración funcionando, calefacción, el control de fotoperiodos, las carpas de oscurecimiento para fotoperiodos, ya las manejamos acá. Y bueno, estamos, el año pasado se terminaron el video de ensayo y hoy estamos intentando ampliar la superficie. A ver, esto es una tecnología que ustedes trajeron primero para ustedes y después... Claro, sí, la ventaja de nuestra empresa es que nosotros somos los usuarios de la tecnología. Entonces, llegado el momento cuando hay que venderle a un cliente, ya sabemos cómo funciona y cuáles son los pros y los contras que tiene, digamos. Entonces, estamos capacitados no solo de venderle la estructura, sino que asesorarle correctamente para el uso, digamos. Bueno, un momento difícil tal vez para hacer nuevas inversiones. Sí, sí, hoy está bastante... Son los números, son bastante onerosos por el tema del dólar, porque como bien se sabe, todo lo que usamos nosotros, tanto lo que sea riego que viene de Israel o de Estados Unidos, todos los que sean materiales ferrosos, están todos en dólares, plásticos en dólares, entonces al momento de hacer los números están bastante... Bueno, el crédito tampoco está barato. Crédito no hay, así que la inversión hoy a pulmón, digamos. Bueno, por esas cuestiones, ¿están priorizando ahora el negocio de la floricultura? Nosotros siempre fue la base de la floricultura, digamos. O sea, la parte de agrodema nace la fábrica Inverneto a raíz de las necesidades que teníamos en el cultivo nuestro. Ya venimos de... Nuestro bisabuelo era el pionero del té, así que en el año 30 ya vendía las semillas de té y semillas de eucalipto, así que mi padre empezó en el año 65, 66, creo, con la floricultura. Así que, bueno, ya es un negocio que tiene muchos años, estamos en el mercado argentino también. Y en base a eso fue que nació la parte de Invernaclos. ¿Cómo es el negocio de la floricultura? ¿Quiénes venden? Nosotros somos, o sea, hay que diferenciar, cuando hablas de viveros de producción, tenés distintos estadios en la cadena de producción, digamos. Nosotros somos la fábrica de plantas, digamos, somos donde producimos y vendemos los BAP, que son los viveros de venta al público, supermercados, florerías, negocios, y esos son los que llegan, digamos, al cliente final, digamos. Hablamos siempre de plantas ornamentales. De plantas ornamentales. Nosotros producimos, hay cuatro establecimientos, tres acá en Misiones y uno en Corrientes, y producimos todo lo que es la línea de plantas tropicales, que son todas las plantas de hojas que no se pueden producir en Buenos Aires, en el sur. Eso va hacia Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, y de ahí llegan a los centros de distribución, que bueno, ahí ya no sabemos dónde va, va hacia el sur, sabemos que va hasta Río Negro, y a Mendoza, a todos lados, digamos. Y después, yo estoy en la parte de florales, que siempre fui un poco el innovador de traer florales acá a Misiones, es muy, producir acá es muy engorroso y caro por el tema del calor que tenemos. Entonces, pero no había ni una producción de plantas florales en el norte, entonces empezamos a desarrollar, y bueno, hoy somos líderes en el mercado acá en el norte, con lo que sea, doy variedades para la gente que por ahí no conoce, las estrellas federales, los crisantemos, todo lo que sea, las begonias. Y eso estamos mandando a Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa. Y bueno, de ahí llegan al centro de distribución, que sale para Catamarca, San Juan, Salta. ¿Están con una demanda fuerte con ese tipo de productos? Y está estabilizada la demanda, y el tema es, tenemos una demanda, sí, el problema es que, como te comentaba, los baches en la producción, digamos, hoy la genética ha avanzado tanto que vos podés predecir en qué semana querés que te florezca una planta. O sea, entonces, está tan avanzado eso que yo puedo programar las plantas que quiero que florezcan, por ejemplo, para el Día de la Madre. Pero también estás afectado, a los vaivenes del clima estás afectado, entonces eso hace que vos puedas, a veces tengas baches y te falte mercadería, digamos, en determinado momento, digamos, ¿sí? Y hoy tenemos hoy la planta de flor, que es un regalo muy accesible hoy, quedó muy barato al lado, por ejemplo, de un ramo de rosa, entonces hay mucho consumo hoy entre comprar un ramo de rosa y comprarte una orquídea que viene de Holanda, que las terminamos acá nosotros, están al mismo precio, la gente prefiere una orquídea, entonces eso también dio un hándicap a la planta de masa. ¿Qué cantidad de plantas producen? Depende de la variedad, pero en plantines florales más de un millón, en lo que es plantas de maceta cerca de 200.000, plantas tropicales 200, 300.000, sí. ¿Un millón por qué periodo de tiempo? Por año, sí, 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 sí. Es muy difícil de hacer eso, o sea, no es, o si vos escuchás, me escuchás a una persona de un vivero forestal, le va a parecer poco, pero en plantas es, estamos hablando de lo más tecnificado que hay en el mundo en la agricultura, digamos, o sea, de ahí saltás ya directamente a un laboratorio en Beristema, o sea, para hacer eso, digamos. ¿Y cómo fue el salto a convertirte en un empresario industrial? Y, bueno, fue en el 96 empezamos a fabricar los invernáculos y después en el 2003, 2004, o sea, cuando llegamos a un punto que la tecnología estaba disponible, la gente empezó a preguntar y qué sé yo, y bueno, si lo hago para mí, lo podemos llegar a comercializar. Y bueno, sí, ahí fue que tuvimos contacto con varias empresas y bueno, lo empezamos a asesorar porque hay mucho desconocimiento también, o sea, hay poca información. Ustedes cuentan con la ventaja de que además usan esa tecnología, saben... Claro, la diferencia que tenemos nosotros que es muy marcada con otras empresas de invernáculos es que no somos usuarios de la tecnología, estamos cultivando y sabemos cómo funciona, digamos, o sea, nosotros hoy no entregamos un kit, digamos, armátelo y después, ¿cómo se llama? Y surgen, o sea, porque también es muy particular a lo que vos vayas a producir, el tipo de invernáculo que vos necesitás, digamos, o sea, es... ¿Cómo te explicaría? O sea, sería como un camión, o sea, te podés comprarte un camión de reparto, el camión para llevar refrigerado, o sea, es muy particular a la inversión que hagas, a la orientación que tengas a producir, digamos. Hay que saber cómo montarlo, depende del uso, digamos. No, el montaje no es muy complicado, o sea, nosotros siempre acompañamos y siempre tratamos de montar la estructura para que no haya problema. Pero sí, por ejemplo, ¿viste? Si vas a hacer una horticultura básica, no necesitas poner un invernáculo de alta tecnología, digamos. O sea, algo más sencillo, tratar de tener una ventilación más mecánica que... Perdón, dinámica más que mecánica. Y bueno, en base a la inversión, o sea, o arrancar con algo estándar, después lo podés ir agregando cosas y modificando, digamos. Eso es lo que se adapta, digamos, al producto, digamos, y a las necesidades, ¿no? Bueno, y eso que fue creciendo despacito, llegó a ser una empresa importante. Ahora abasteces a la provincia y también a otras provincias, ¿no? En la parte de floricultura sí abastecemos bastante provincias. En la parte de invernáculo, más bien estamos seleccionando los tipos de obra que estamos haciendo ahora, por el tema de... pero abastecemos todo misión, corriente, parte de Entre Ríos, sí. El problema ahora, bueno, estamos en un punto de inflexión, como te comentaba, porque hay que hacer una inversión grande para poder bajar los costos, digamos, en la parte de maquinaria y eso, y bueno, estamos esperando a ver que se estabilice un poco el mercado para ver para dónde avanzamos, digamos. ¿Qué cambio les estaría haciendo falta a ustedes como para hacer esa inversión que están necesitando para saltar en escala? No, hay que ver si se activan unas líneas de crédito accesibles, ¿viste? Nosotros ya tenemos todo el desarrollo de las máquinas, que tenemos que empezar a... nosotros algunas cosas tercerizamos y eso termina encareciendo el precio final. Y entonces ahora necesitamos... se hizo todo el desarrollo de las máquinas para empezar a conformar todo lo que sea postes, canaletas, todo acá ya en misiones, digamos. Entonces, de esa forma bajaríamos bastante los costos y sería más accesible, digamos. Y hoy estamos, con el proyecto estamos armando un kit para lo que sea, todo lo que sea la agricultura familiar, vamos a ver si terminamos, para entregarle a la gente que necesite, vamos a ver si hay posibilidad, un invernáculo de 12 o 18 metros con sistema de riego, con todo algo ya montado. Son invernáculos que duran alrededor de 25 años, ¿viste? Por eso son... Y bueno, después estamos a otro tema que... que también el desarrollo que se hizo se reforzó mucho en otros invernáculos por el tema de las tormentas que tenemos, ¿viste? Porque normalmente aguantan 80 kilómetros por hora y acá ya es normal una tormenta de 80 kilómetros por hora al año, uno o dos, ¿viste? Así que entonces estamos tratando de llevarla a que aguantan un poquito más, 100, 120 kilómetros por hora, con unos sistemas de resorte que sueltan el plástico para que no se doble la estructura si hay mucho viento, ¿viste? Entonces, todas esas cosas estamos desarrollando para que tenga durabilidad en el tiempo la estructura, o sea, durabilidad tiene que no sean afectadas por los factores climáticos, digamos. La falta de crédito supongo que es un problema para... Sí, sí, la mayoría de las obras vienen con un crédito atrás, digamos, pidiendo, salvo las empresas privadas que tienen capital, las forestadoras grandes o alguna otra empresa privada que tienen capital genuino, digamos, que buscan financiarse sin financiamiento externo, digamos. Y para el proyecto de ustedes, digo, para este... Para nosotros sí, hace falta invertir, digamos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es invirtiendo en la parte nuestra, renovando las estructuras, estamos preparando para el año que viene arrancar a renovar toda la parte de acá de Posada y seguir invirtiendo algo en Corriente, digamos. Y lo bueno es que estamos posicionando a la provincia como una de las mejores productoras de plantas ornamentales en la Argentina porque estaba Buenos Aires y Corriente y Misiones y nosotros está empezando a venir gente a buscar acá, digamos. Así que está muy bueno eso. A ver, hay otra floricultura muy importante en San Ignacio y digo, ¿qué es Misiones en la producción de plantas ornamentales? Mira, las empresas que están radicadas acá, que son importantes, son tres, estamos nosotros. Está la gente de... que era FIFUL en San Javier y está la gente de WOLF que está en El Dorado, digamos, que tiene sus cursales acá que producen para llevar a Buenos Aires, digamos. Y la gente esta de... está la gente de STUT que está en San Ignacio que hace algo de orquídeas para también para llevar. Pero después la parte de foliaje tropical está en Corriente, muy fuerte en la zona de San Cosme, algo ahí de palmera en Formosa y después ya tenés todo el cinturón de Buenos Aires, digamos. Hay algo en Entre Ríos, en Concordia y después ya tenés toda la parte de Buenos Aires. Pero es una producción importante para la provincia, me refiero. Bueno, nosotros nunca tuvimos el apoyo, o sea, sería muy importante para la provincia porque hay muy buen consumo, una buena plaza, pero nosotros no tuvimos nunca acceso a crédito ni nada de esas cosas. O sea, todo lo que se hizo, se hizo... Todas las empresas que te hablo son con requisitos genuinos, digamos. Y es este... Ya vos ves el tema de la orquídea, por ejemplo, cómo se posiciona la fiesta de la orquídea. O sea, hay un concepto de cómo emisiones se producen, digamos, plantas. Y sería muy bueno que tuviéramos algo de apoyo como para seguir creciendo, digamos. La verdad que nosotros estamos muy contentos, pero todo lo que se está haciendo es con esfuerzo propio, digamos. Y Misiones cuenta por la ubicación geográfica que tiene con ventajas, uno supone, para la producción de cierto tipo de plantas. Estamos lejos, viste, de los mercados de consumo más grandes que son... Por el clima me refiero. Pero en eso es lo que te iba a comentar. O sea, nosotros tenemos muchas ventajas que si vos... A mí me tocó viajar un poco, digamos, y vos ves. Nosotros tenemos muchas ventajas con el tema de los sustratos, por ejemplo. Que hay material, o sea, aparte de la cáscara que se usa en forestación, hay otros materiales que nosotros usamos para cultivo que hay mucha disponibilidad. El tema del agua no tiene conductividad casi cero. O sea, eso es muy beneficioso. Tiene un pH bastante, muy bueno. O sea, que te permite hacer muchas cosas. Y después, por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos un problema grave que hay que no podemos salir al mundo por el tema de los royalties. O sea, todas las empresas productoras, o sea, que están en Holanda, en Estados Unidos, lo que sea, que tienen sucursales, por ejemplo, de producción, porque a ellos les conviene producir en Centroamérica, por ejemplo. Y podrían venir a la Argentina, pero acá no hay una legislación que les proteja, digamos. Entonces, por ejemplo, traen variedades nuevas. Y para que más entiendan, más o menos, la gente, digamos, si yo trae una variedad, por ejemplo, una rosa, por ejemplo, está patentado eso. Es una variedad nueva. Y yo puedo acá y no lo puedo volver a reproducir acá. O sea, si lo reproduzco, tengo que pedir la utilización al dueño del royalty y pagarle, perdón, al dueño de la patente y pagarle un royalty a esa gente. Y eso acá en Argentina no se respeta. Entonces, no vienen las inversiones que podrían venir. Entonces, si venís, te pueden robar la rosa. Te pueden reproducir la rosa. Claro, es así más o menos. Y una vez que, en el caso, hubo casos, por ejemplo, que hay gente que ha importado cosas, llegan a la Argentina, como por ejemplo, la filial que está en Holanda no la patentó acá, la reproducen y, bueno, ya no tienen derecho de reclamo. Digamos, por ejemplo, a los holandeses. Entonces, ahí ya se arma un lío. Ya no quieren venir. Pero tenemos un potencial extraordinario para abastecer al mundo. Para que tengas idea, por ejemplo, en Brasil vino una colonia de holandeses muy grande que se instaló arriba de San Pablo y hoy están exportando a toda Europa y a Estados Unidos. Desde ahí. O sea, que el potencial de esto está poco explotado acá, digamos. ¿Y Misiones tiene potencial? Tiene potencial, sí. Sí, sí, sí. Tiene un potencial fantástico. Y hay mucha experiencia también en este rubro. Sí, sí, hay gente capacitada, sí. No hay, como te comento, somos pocas las empresas que estamos, pero sería bueno producir plantas ornamentales lleva mucha inversión, digamos. Pero una vez que se llega, digamos, tenés un mercado estable, lo que te he comentado. Nosotros hemos pasado todas las crisis, ¿viste? Así que tanto de mi parte como papá. Así que siempre seguimos con lo mismo. Y esta crisis, ¿cómo están pasando? Y nos sorprendió un poco, porque fue meses muy buenos hasta abril que vino la corrida. Mayo fue tranquilo y junio fue muy malo. Después de cuando empezó la temporada nuestra, que es a partir del Día del Amigo al Día de la Madre, prácticamente no dimos abasto, digamos. Nosotros tenemos el único problema que hubo, que como te comentaba hoy, no pudimos transferir los costos, o sea, porque toda nuestra materia de costos está en dólares. O sea, desde la maceta hay sustratos que vienen importados a Canadá para la siembra, los fertilizantes, los plásticos, todo lo que es insumo de riego, los caños, las estructuras, están todos en dólares. Entonces, ese paquete pudimos transferir una parte al producto final, digamos. O sea, no se pudieron ajustar los precios como debería. Eso también nos permitió que haya un volumen grande de venta, digamos. Pero margen chiquito. Con margen, claro. El margen fue para salvar el año, digamos. Eso, bueno, esperemos que el año que viene podamos, si está más estable, acomodar un poco los números para poder tener un poco más de rentabilidad, digamos. Y el otro problema, claro, o sea, nosotros tenemos esa temporada que te comento, también porque no se puede seguir cultivando después por los calores que tenemos. Entonces, ahí está la demanda, pero no hay producción, digamos. Eso requeriría una inversión importante en tecnología. Por eso fue todo el desarrollo de los invernáculos, digamos. Para poder cubrir la demanda y tener una curva más estable durante el año, digamos.